Amigos de Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón, analizando a esta hora para todos ustedes, recordándoles, por favor, compartan este podcast, compartan este video, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en Audioboom, estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Tuning, en nuestras radios de Tuning, en Noticias Generación News, y también transmitiendo a través de nuestras afiliadas. Bueno, varias noticias que aparecen durante el día de hoy, comentamos en el segmento anterior sobre la prohibición que le van a poner a los cruceros y los aviones privados en Cuba, los yates también, también hay otra noticia que dice que aparentemente Nancy Pelosi está ganando la batalla del impeachment, los demócratas llaman para un proceso de impeachment contra Donald Trump, se está hablando y hablamos también en otras noticias sobre lo que está ocurriendo en México, se le van a poner más sanciones si no detienen la frontera. Otras noticias también que aparecen es que el pastor que oró por Donald Trump está aclarándole a su gente de Virginia que eso no es un endoso, sino que la Biblia dice que hay que orar por nuestros gobernantes. Carlos, si tú hubieses sido pastor, ¿tú hubieses orado por Trump? Bueno, yo lo que hubiera hecho, partiendo de la premisa cristiana, que si hay algo que todos debemos anhelar, es estar junto a nuestro señor, hubiera orado porque nuestro señor lo reclamara lo más rápidamente. Carlos, ¿cómo que lo, cuando tú dices que lo reclamara, que lo reclamara como creyente, como cristiano, o sea, que le cambie su mente para que lo convirtiera? Como te dé la gana, lo puedes creer. O sea, eh, tú hubieses orado por él, aunque hubieses puesto esa, esa petición a Dios. Si hubiera dicho nuestro señor, yo sé que todos nosotros anhelamos estar junto. Como todos nosotros anhelamos. ¿Cuándo te lo vas a llevar? Ok, ay mi madre. Ay mi madre. Bueno, pues otro que está orándole a Dios es el de Facebook, Marzo Convert. Carlos, eh, hay más problemas, hay, la bola de nieve está creciendo y ahora aparentemente el Congreso va a escuchar testimonios sobre los problemas de anticonfianza, anti, anti, sería eso, antitrust. Antitrust, antitrust es cuando están en contra de monopolio. Monopolio, monopolio, eso, antitrust es como el monopolio. Y la verdad es que se inculce de un monopolio, eso se lo quitará ahí. Bueno, pero, pero, vamos a ver, vamos a ver si tiene un monopolio de verdad. Ok, Facebook son los dueños de la red social más grande del mundo, que se llama Facebook. Ok, está bien, estamos ahí. Son los dueños de Instagram. Ok, ok, estamos ahí. Son los dueños de WhatsApp. Ok, ok, estamos ahí también. Y controlan el contenido que los medios difunden a través de todas esas redes sociales. Estamos ahí, eso es un monopolio. Eso es lo que se llama. Yo soy el que quita y pone. Mark Zuckerberg es quien quita y pone al presidente de Estados Unidos. No fue Rusia, nada. Fue él. Él lo permitió. Carlos, me pareció interesante el otro día que recibí un mensaje de Facebook donde estaban dando talleres para los influencers y a Generación News le llegó sobre cómo cubrir las elecciones específicamente ahora que vienen elecciones en Argentina. Entonces yo me pregunté, ¿por qué me lo envía a mí que estoy en Estados Unidos y no se lo envía a gente de Argentina? ¿Acaso Facebook quiere desde acá manipular las elecciones de otro país? Eso no fue lo que le acusaron a Rusia. Oye, Ray, dado la difusión de Facebook, tú manipulas en el país y fuera del país las elecciones. Porque a quien tú no llegas en el país, puedes llegar desde fuera del país. Sí. Y esa es la realidad. Mark Zuckerberg se quiere convertir en, vamos a decirlo y no quiero que se entienda esto como una falta de respeto a nuestro señor. Mark Zuckerberg quiere convertirse en el pasadero de todos los dictadores de América del mundo. El que controla. Claro. Cualquiera que analiza teorías de conspiración podría decir que ese es el del nuevo orden mundial o a algunos le podrían llamar hasta el anticristo. No tengo ninguna duda. Este hombre se está convirtiendo en eso. Está teniendo demasiado control. Estoy concretamente de acuerdo. Yo creo que este es una tragedia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, entonces, nadie se había atribuido a legislar. Ahora están comenzando en Estados Unidos, en Europa, y han empezado a investigarlo. Pero ahora es que están comenzando en Estados Unidos, de cara a las elecciones de aquí a dos años. Oye, en esas vistas, los que hagan preguntas imprudentes, ¿tú crees que van a salir de dentro? Cuando le caiga Facebook encima, con todas las actividades que usan, porque ellos permiten que se use en su plataforma. Como bloquean el contenido, porque yo he visto gente que le han bloqueado el contenido solamente porque han apoyado o han puesto posiciones de que están en contra del aborto. Bueno, mira lo que pasó con la señora Pelosi, que prepararon un video donde ella parecía como si estuviera borracha. Y es un video compuesto. Y Facebook no lo quito de inmediato. Ahora, la pregunta es, Carlos, porque vamos, vamos, los, hay grupos a favor de los LGBT, hay grupos en contra, hay grupos a favor del aborto, hay grupos en contra. O sea, entonces, ¿quién decide quién puede expresarse o no? Porque Facebook, por ejemplo, si una persona escribe en contra del comportamiento LGBT, pues Facebook te censura. O si escribes en contra del aborto, te censura. Entonces, o te corta, te mandan, te suspenden la cuenta, te prohíben subir videos. Entonces, ¿no es como que mucho poder para una sola empresa? Desde el punto de vista de ellos, no. Bueno, pero desde el punto de vista, desde el punto de vista constitucional. No, la constitución no se mete en este derecho de libre expresión. Bueno, por eso, pero el derecho de libre expresión está protegido en la constitución. Cuando una entidad te cuarta el derecho de libre expresión, entonces está violando la constitución. No, porque quien no te lo puede cortar es el gobierno. Ok. La constitución de quien te protege es el gobierno. Ok, ok. Bueno. La constitución fue un instrumento que se diseñó para defender a los ciudadanos americanos del gobierno americano. Para que el gobierno no abuse. Bueno, sí. Ok. Pero la constitución permite el abuso por entidades privadas. Ok. Bueno, pues vamos a ver ahí. Carlos, hablando de constitución, hablando del gobierno, sobre la interferencia Rusia en el 2016, están llamando a un impeachment al presidente y alrededor de 59 demócratas hicieron un llamado a que Trump se le haga el impeachment. Bueno, en el Senado hay casi cerca de esa cantidad, pero en el Congreso... No, 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 no. ¿Cuántos republicanos en el Senado tienen el impeachment de Trump? Eso, esa votación no la he visto. No es más de cuatro. Sí, no la he visto. Pero, pero... Sí, eso es mucho. Pero si... Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Ajá. Estos 59, lo que hacen es aullar a la luna. Sí, pero CNN le da una primera plana como si estuviéramos cerca del fin del mundo. Bueno, porque ese es el negocio del CNN. Y CNN también está aullando a la luna. Pues claro que sí. Ok. Pero mientras más aullan, más aullan estas personas y más venden, más venden, eso es lo que nosotros no queremos aceptar, que le hacemos el juego a CNN cuando nos ponemos a aullar, impeach Donald Trump. Claro, porque cuando yo leí la noticia yo dije, oye, los demócratas le van a hacer un impeachment, pero cuando entré son 59, son 59, pero Carlos... ¿Cuántos congresistas hay? 335. O sea que de 335 solamente 59... Sí, señor. Votarían y de ese... Ahí hay 235 demócratas y solo 59 de 200... O sea, el titular debió decir, en vez de decir, como dice el titular, que dice, Nancy Pelosi está ganando la batalla del impeachment, debió decir... No, 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 no. Pero claro, pero el titular fue, Nancy Pelosi está ganando la batalla del impeachment, cuando debió decir, Nancy Pelosi está perdiendo la batalla del impeachment. No, 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 no. Si Nancy Pelosi no quiere hacer el impeachment... ¿Pero cómo va a hacer, Carlos? ¿Cómo que Nancy Pelosi no quiere? Ella lo que quiere es que lo investiguen. Ah. Pero no hacerle el impeachment, porque ella sabe de que cuando llegue al Senado se lo tumba el Senado. O sea... Ella lo que quiere es que la Cámara se dedique a embarrar al presidente sin impeachment. Claro, porque ahora mismo... Y el impeachment, ella se lo hace en la campaña. Claro, claro. En otras palabras, llevan el embarré a la campaña. Claro, porque ellos llevaron la investigación de Mueller y al Mueller, al no pasar nada, pues entonces ya Trump puede decir en la campaña, me investigaron y no he encontrado nada, lo que está diciendo ahora. Si van a un proceso de impeachment y no pasa nada, también Trump va a poder decir, entonces es mejor tirar fango. No llevar el proceso del impeachment, sino tirarle fango. Eso es mejor. Y seguir buscando a ver si algo aparece. Oye, porque algo va a aparecer. Un hombre con tanto dinero, tanto interés, en algún lugar tiene que haber robado. Bueno, Carlos, pero es que aquí todo el mundo... Es que es un hombre que no tiene... Aquí todo el mundo ha robado y no pasa nada. Ok, pero oye, no por ser rico. Sí, pero los Clinton robaron. ¿Y qué fue lo que robaron ellos? Bueno, pues los Clinton robaron todos los intereses que tenían con todos los países árabes en la fundación, mientras su esposa era secretaria de Estado. Pero oye, por eso, pero no entró al bolsillo de ellos, entró a un bolsillo vecino. De la fundación. Oye, eso lo permite la ley americana. Claro, por eso. Y Donald Trump tiene que haber hecho montones de trampas que permite la ley americana. Claro que sí. Oye, y eso lo hicieron los Rockefeller. Y eso lo hicieron los Ford. Y eso lo hicieron... Lo hizo la familia de Carnegie. Todas las grandes fundaciones se han desarrollado como resultado de grandes fortunas. Y lo hizo aquel quien fue, este, Goti o Al Capone, uno de ellos, pero no le salió. Ah, pero es porque ellos no hicieron una fundación. No le salió. Y ellos se metieron el bolsillo directamente en el bolsillo. Exacto, exacto, no le salió. Bueno, vamos a ver, Carlos. Bueno, Carlos, gracias por el análisis durante el día de hoy. Oye, y un placer como siempre hablar contigo. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón analizando las noticias más importantes del momento aquí en Noticias Generación News.